Hola mi gente, yo soy Brenda y el día de hoy les traigo el sorteo para la Santísima Muerte de las Siete Potencias agradeciéndole a esta chica hermosa que tiene la cortesía de regalar una Santísima de las Siete Potencias la única condición fue que la persona que participara viviera en Estados Unidos y unos requisitos más que yo agregué y que la mayoría de ustedes no cumplieron nombre, el por qué piensan que deberían de tener a la energía de las Siete Potencias con ustedes y obviamente que se encontraran aquí mismo en Estados Unidos porque fue una de las condiciones que esta chulada puso, verdad, para regalar la bendición de la Santísima mi gente, escuchen bien los videos y pongan atención pero bueno, por esta ocasión voy a hacer una excepción en requisitos que no me cumplieron pero para la próxima vez mi gente, pónganse las pilas, porfa ya con que me hayan cumplido con dos requisitos o más, ya con eso califican en el sorteo porque unos devotos y creyentes ni con un requisito, ni con dos, no hombre mi gente, qué onda bueno, cómo sé ya voy a dejar de regañarlos, no son regaños mi gente, son consejos eran los primeros 20 comentarios que participaran y cumplieran con todos los requisitos iban a entrar al sorteo, pero nomás 12 personitas son las que cumplieron, así que ahí les va el nombre, el numerito, pongan mucha atención y al numerito que salga ganador ya voy a dejar ahí en la descripción del video mi número de teléfono me manda el mensajito y luego ya vamos al siguiente paso para que muy pronto reciban la bendición de la Santísima de las Siete Potencias ok creyentes y devotos, voy a dejar algo bien en claro yo les dije, les pedí que por favor pensaran si de verdad pueden tener la imagen de la Santísima porque hay muchas veces que ustedes obtienen estas imágenes de la Santita y no saben ni qué hacer con la imagen después porque no se les permite en el lugar donde están o por X motivo terminan regalando a la Santa o deshaciéndose de la Santita y eso no me parece para nada correcto si tú no puedes darle un hogar digno o un espacio digno a la patrona no te comprometas pero yo leía un muchachón por ahí que me dijo que era homeless o sea que no tenía un lugar donde quedarse al parecer se está quedando en un shelter esos lugares donde aquí en Estados Unidos son muy habituales donde se queda la gente pasa la noche ahí cuando no tienes un lugar fijo y este muchachón me dijo que le gustaría la bendición de la Santita para que así la Santita lo ayude su comentario en especial me dejó pensando porque en cierta forma yo recuerdo que hay veces que bueno antes, años atrás yo me cambiaba de un lugar a otro rentaba un cuarto aquí luego después me regresaba a casa de mi madre y luego me iba para allá y ahí yo andaba con mis imágenes a donde quiera que yo iba y traía mis imágenes conmigo y yo platicaba con mi Santísima yo le decía mira Reina Padre ahorita andamos del tingo al tango pero yo sé mi Reina que tú un día me vas a bendecir y un día vamos a tener nuestra propia casa y ahí no va a haber rollo Santita ahí yo te voy a poner y nadie me va a decir ni pío y así fue mi gente después de tanto batallar se me dio la oportunidad de conseguir mi casa viejita y como tú quieras pero es mi casa bueno, la estoy pagando todavía así que papi te voy a poner en el sorteo porque yo entiendo lo que es pasar lo que es batallar en la vida pero si tú sigues con esa fe con ese amor en la Santísima vas a ver que tarde que temprano vas a salir de esa racha de esa etapa y solo va a quedar como un recuerdo que te dejo una gran lección así que vamos con los numeritos y no me vayan a decir mi gente que no estoy saliendo pareja con ustedes pero es muy diferente querer a la Santita y tenerla y cuidarla y dar todo de ti para ser un buen devoto que decir que eres buen devoto comprometerte agarrar la energía y después andarte deshaciendo de ella tú puedes batallar pero tú tienes tu energía ahí o sea entre más batallas más te agarras de tu energía y otra gente no, no le gusta batallar no te puedo cuidar chau chau más sin embargo te lo digo yo que yo no me deshice de mis energías de mis Santísimas no tenía un lugar fijo pero mi calaca yo no la dejaba ese es el punto así que mi gente en especial tú muchacho mantente bien positivo de que vas a salir de esa créeme yo he pasado por muchas situaciones muy difíciles y yo he visto como mi reina me ha sacado de tantos lugares de tantas cosas de tantas ay de tantas historias que yo tengo tantas story times que yo tengo para contarles a ustedes que si yo se las digo de verdad que los va a motivar y si yo he salido adelante aún con todas esas cosas que me han pasado créeme tú también puedes salir adelante quizás lo que me diferencia a mí de ti es que mi fe siempre ha sido bien grande y cada vez que yo pasaba por estos momentos difíciles complicados yo más me agarraba de Dios yo más me agarraba de ella y eso fue lo que yo digo que que me ayudó muchísimo mantener mi fe no decaer por más cacho que estuviera la situación o sea más canas más yo me aferraba a mi santísima y no crean ahí sigo todavía batallando pero de verdad que mi vida no se compara en nada con lo que antes era y obviamente yo se lo agradezco mucho a mi Dios principalmente y a mi calaca mi calaca que no me ha soltado no me ha dejado si no fuera por ella por mi Dios yo no sé dónde andaría ni siquiera sé si estaría aquí ahora sí vamos con los numeritos número uno Luis Huerta dos Chaparrita Lupe de New Jersey tres Tomás Quiñones de New Jersey creo que eres también cuatro René García de las iniciales son NM así que yo pienso que es Nuevo México no New México y si no ahí me corriges hijo cinco José de North Carolina seis Liz de California siete Nidia de Arizona ocho José Rubén de Phoenix Arizona nueve Jesús Ortega de California diez Genaro Huevara de Pensilvania once Natalia Santos de bueno no es que no la entendía en mi letra unos garabatos que hice de Texas y doce Juan Zarate también de Texas Austin Texas ok mi gente chula de bonita vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de la Santísima de las siete potencias a cortesía de esta chica que no quiso dar su información lo único que comparto con ustedes es que es una chica que vive en Washington ok grábense bien su numerito así que vamos a darle tres veces a la ruleta tercero va a salir segundo va a salir el primer lugar va a ser quien se gane la Santísima así que vamos a ver quién sale del sorteo mucha suerte a todos y que la bendición de la flaca llegue a quien tiene que llegar número tres ok tú tomas quiñones de New Jersey y sales del sorteo papá ni modo vamos a esconderlo y vamos a ver otra vez para sacar a otro número vamos a ver quién sale del sorteo número 12 que es Juan Cerate de Austin Texas ni modo papá no te tocaba vamos a sacarlo ahora sí vamos a sacar el ganador o la ganadora de la patróncita de las siete potencias qué bonita bendición vamos a ver mucha suerte mi gente cuatro entonces la ganadora no sé si eres mujer o eres hombre creo que eres hombre no recuerdo pero ahí me corriges lo importante es que tú te llevas la bendición de la santísima número cuatro René García de NM que yo pienso que es de Nuevo México ¿verdad? bueno en la descripción del video voy a dejar mi número de teléfono para que me mandes un mensajito para ponernos de acuerdo y intercambiar información para que la chica que te va a mandar la bendición de la santísima se ponga de acuerdo contigo ¿verdad? para hacerte tu envío felicidades y mi gente muchas gracias a todos por participar cuídense mucho los quiero un montón y nos vemos para la próxima y nos vemos